El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Que Dios bendiga al pueblo de Dios, dele fuerte aplauso hermano Dios está aquí, alguien levanta la mano y dice Gloria a Dios Alguien levanta la mano y dice Gloria a Dios Vamos, levante la mano y diga Gloria a Dios Vamos, levante la mano y diga Gloria a Dios Dígale estamos en victoria, dígale estamos en victoria A su nombre, a su nombre ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Men yo lo siento como un poco cansado, no sé que es lo que les pasa Póngase de pie hermano todo el que esté sentado por favor Aleluya Damos gracias a Dios verdad Por esta oportunidad que nos brinda Verdad de poder estar aquí junto de ustedes Me siento muy honrado por Dios y también por ustedes verdaderamente Porque me doy cuenta que tenemos gente que verdaderamente nos quieren y nos aman ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Aparte de que honramos a Dios en estos eventos Uno se da cuenta de que verdaderamente hay gente que conocen a Dios Y aman a sus siervos ¿Cuántos bendicen al Señor? A su nombre Quiero que sepan que este evento no había sido realizado si no había sido por cada uno de ustedes Creo que cada uno de los que están aquí han aportado ¿Cuántos bendicen a Dios? Con el simple hecho de que su presencia está aquí Es una honra para nosotros ¿Cuántos bendicen a Dios? A su nombre Abra su Biblia conmigo hermano allí rápido Que estamos bien tarde Gloria a Dios Libro de Marcos Libro de Marcos capítulo 4 Aleluya Verso 36 Gloria a Dios Puesto de pie todo el que esté aquí Aleluya Libro de Marcos capítulo 4 Verso 36 Aleluya Cuando todos lo tengan pueden decir amén Vamos a dar tiempo que todos lo busquen Gloria a Dios Aleluya Libro de Marcos capítulo 4 Verso 36 Dígame si lo tiene Aleluya Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y despidiendo la multitud le tomaron Como estaba en la barca Y había también con él otra barca Pero se levantó una gran tempestad De viento Y echaban las olas en la barca De tal manera Que ya se anegaba Y el que estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron Y le dijeron Maestro No tiene cuidado Que perecemos Y levantándose Reprendió los vientos Y dijo al mar Calla Enmudece Y cesó el viento Y se hizo gran Bonanza Y dijeron Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe Entonces Teniendo Con gran temor Se decían el uno al otro ¿Quién es este? Que aún el viento Y el mal le obedece Levanten sus manos al cielo Aleluya Gloria a Dios Vamos a dejar a nuestro hermano Domingo Randy Para que dé gracia por la palabra Levanten la mano y dé gracia a Dios ahí Aleluya Levanten sus manos al cielo Y demos gracia al Dios Todopoderoso Toma la mano de alguien por favor Padre en el nombre de Jesús de Nazaret En esta noche Te damos gloria y te damos honra Te damos gracia Dios amado Por estas tus palabras Que han sido leídas en tu nombre Gracias porque tus palabras son fieles Y son verdaderas Dios amado Gracias porque tus palabras son las que nos guían A toda verdad Y a toda justicia Dios mío Haz tu palabra explicativa En los labios de tu siervo Padre y reconocemos Que al final de toda la jornada La gloria será para ti Gracias De una manera muy especial En el nombre de Jesús Amén Denle aplauso al Señor fuerte Déselo con júbilo al Señor Aleluya Puedes sentarse hermano ahí Dios está aquí Amén Cuantos saben que Dios es bueno Amén Yo quiero hermano que todo se ordene Para así iniciar a predicar la palabra de Dios Yo quiero hermano Ponerle como título este mensaje Despiértame Dale la mano al vecino que está a tu lado Y dile despiértame Dile necesito que alguien me despierte Vamos salude a alguien con ánimo Por favor y dígale necesito que alguien me despierte Vamos salude a alguien hermano que esté aquí Dígale necesito que alguien me despierte Cuanto bendicen a Dios Cuanto bendicen al Señor Amén Hablar del personaje hermano que vamos a hablar Creo que es el personaje más importante que puede haber en esta tierra Es el personaje o el Dios de los cielos llamado Cristo Para mi hermano es un privilegio poder hablar de él Porque creo que él es que ha hecho todo en nuestra vida Si hoy estamos aquí es porque él lo ha permitido Si hoy usted está aquí es por la gracia que él ha depositado en usted Cuanto bendicen al Señor El ser que estamos hablando es un ser tan importante Que desde muchos años atrás los profetas profetizaban de él Y hablaban de que iba a crecer o iba a nacer un profeta Un hombre de Dios que iba a salvar el mundo De hecho Dios le habla a Abraham y le dice Abraham a través de ti toda la familia de la tierra será bendecida Por eso Mateo capítulo 1 dice que Cristo es hijo de Abraham Y el mismo Cristo señala una palabra y dice Dice y Abraham se alegró de que habían de llegar mis días Confirmando de que Dios hablaba con Abraham acerca del Dios de los cielos de Cristo Cuanto bendicen a Dios en este momento El ser es tan importante que desde el principio ya Dios hablaba de él Porque no venía cualquier persona a la tierra Venía el salvador del mundo Venía el que iba a salvar a toda la humanidad Habrá alguien que alaba a Dios en este momento Venía el que iba a traerte a ti a este lugar Venía el que iba a libertar tu vida Venía el que iba a cambiar tu historia Venía el que te iba a sacar del lugar que te encontraba Para traerte al lugar que te ha llevado Habrá alguien que alaba la gloria de Dios Habrá alguien que alaba a Dios Y el tercer hermano Notamos que cuando vino a la tierra Realizó grandes milagros Realizó grandes prodigios Grandes manifestaciones dignas de admirarla Cada lectura que leo de Cristo Me deja impactada A veces tengo que llorar cuando veo las menciones que habla A veces me siento encontritado Porque fueron cosas tan extraordinarias Y cosas tan sobrenaturales Que nos dejan impactados ¿Cuántos me dicen a Dios en este momento? Y sabemos que hermano Todos los milagros que Cristo hizo Vimos todas las manifestaciones Que Dios hizo en esta tierra ¿Cuántos alaban a Dios? Y todavía continúa siendo Pero sabemos que en la antigüedad hermano Cristo hizo unos milagros tan extraordinarios Unos milagros sorprendentes Unos milagros hermano Que son cosas que nosotros tenemos que admirar Notamos personas que tenían cáncer Tenían aleluya fibroma Tenían todos los tipos de problemas Y cuando este Cristo llegaba a esos lugares La gente era sanada Era imposible que Cristo llegara a un lugar Y todo continuara igual Era imposible que Cristo llegara a una localidad Y la cosa continúa en Iguara Porque el Dios que usted y yo le servimos Es un Dios que cambia todas las cosas El Dios que usted y yo le servimos Cambia tu historia Cambia tu modo de vivir El Dios que usted Habrá alguien que alaba a Dios Es bueno que usted entienda esto Que el Dios que usted lo sirve No te va a dejar en la condición que está El Dios que usted lo sirve No te va a dejar en esa crisis No te va a dejar llorando Porque es un Dios todopoderoso Habrá alguien que alaba a Dios Bueno y cuando yo leí hermano esta escritura Me llamó bastante la atención Yo quedé impactado y quedé bien sorprendido Allí la Biblia dice que luego de Cristo Haber predicado Haber dado varios sermones La Biblia dice hermano que estando bien cansado ya De haber predicado Le dice a los discípulos crucemos al otro lado La Biblia dice que despidiendo a la multitud Se montaron en la barca Y cuando ellos se montan en la barca La Biblia dice hermano que mientras navegaban Mientras remaban Se levantan unos grandes vientos Que estaba golpeando la barca Se levantaron unos grandes vientos Que estaba golpeando aquella barca Donde Cristo iba Y a mí me llamó la atención esto Porque luego de Cristo haber predicado Allí se levantan los vientos Contrarios Luego de Cristo emitir la palabra del Padre Dios de los cielos Hermano entonces la guerra se levanta Los vientos se levantan Y cuando vi esto Me recordé de muchos de nosotros Que a veces acabamos De recibir una palabra profética Acabamos de ver la mano de Dios Sobrar en nuestra vida Y de pronto se levanta Una gran tempestad En su contra No sé si solamente le ha pasado A mí solo Pero yo creo Hay veces Que llego de predicara Y veo la mano de Dios Obrando Y luego recibo una mala noticia Veo a Dios que se mueve Habla alguien que alaba a Dios En este momento Y hay un problema en la casa Habla alguien que alaba a Dios Termino De ver el poder de Dios Obrar Y luego rayo una tempestad Hay unos vientos Contrarios Que me están golpeando Necesito que todos Presten atención Por favor Luego de llevar Una palabra de Dios Se levantan Los grandes vientos Luego de recibir Una palabra profética Entonces recibimos Una mala noticia Yo creo que a muchos De nosotros Nos ha pasado Pero sabe algo La importancia De todo esto Es que si los vientos Se te levantan Siempre y cuando Sea por hacer La voluntad de Dios Debe de regocicarte Si los vientos Te golpean Debe de sonreír Porque dice Yo estoy siendo golpeado Porque le hice La voluntad De Dios Dile al que está a tu lado Dile que los vientos Me golpean Pero yo voy a hacer Se levantan Pero le voy a reiterar Largo Porque al Dios Porque al Dios Todopoderoso Preocúpate En Caifaisa O gloria a Dios Si te está golpeando Y yo estoy haciendo La voluntad de Dios Dile me golpearon Pero voy a honrar a Dios Me maltrataron Pero voy a hacer ¿Por qué lo sacaste? O porque hiciste La voluntad de Dios Hay gente Que tienen que Meditar bien Porque hay gente Que están llorando En el lugar De regocigarse Hay gente Que están sufriendo En el lugar De estar bailando A la voluntad de Dios Yo vine a hablar Con gente Que Satanás Lo ha golpeado Pero no es verdad Que se van a quedar En el mentado Recocígate Gózate En tu Dios Porque tú has dicho Yo seré fiel A mi Dios Yo seré fiel Al Dios De los cielos Alguien debe De alabar a Dios Yo seré fiel Ir a abrazar Abracatarla 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 Vamos a dile Al que está a tu lado Dile que me golpeen Saifa Dile porque Lo único que me identifica Que yo estoy haciendo La voluntad de Dios Son los vientos Que me golpeen Dile que me jamaquemen Que haga lo que quiera Pero voy a ser fiel A mi Dios Escucha esto Yo siento Que hay demonios Que están corriendo A distancia Yo siento malicia Que están temblando ¿Sabes por qué? Porque Dios Te va a abrir los ojos hoy Y te va a mostrar Que la guerra Que tú estás viviendo No fue que cometiste Un error No fue que caíste Es que la gracia De Dios Está contigo Es que las manos De Jehová Escucha esto Esa es la palabra de Dios Escucha Que los vientos Se levantaron Luego de ellos Predicar La palabra del Padre Los vientos Lo golpearon Luego de que ellos Emiten la palabra De Dios Los vientos Lo golpearon Luego de que ellos Cumplen con lo que Dios Le había asignado Escucha esto Y la Biblia dice Que los discípulos Estaban bien asustados Parece que la tempestad Que se había levantado No era una tempestad Normal Porque los que estaban En la barca Era gente Que tenían experiencia Andar en el mar Ejemplo Pedro Cuando Cristo los llama La Biblia dice Que era pecador Era alguien Que tenía experiencia Ya en las aguas Y dentro de ellos Ellos mismos Se levantan Y están asustados Es decir Que los vientos Que se estaban levantando No eran unos vientos Comunes No eran unos vientos Normales Habrá alguien que alaba a Dios Gloria a Dios Y se levantan Los vientos Y dice Que despertaron A Cristo Lo despertaron Escuchen Y cuando lo despiertan La Biblia dice Que Cristo Reprendió los vientos Le dijo al mar Calla Y enmudece Y todo comenzó A cesar La atmósfera cambió Los vientos Contrarios Se calmaron Pero el punto Que quiero Resaltar Es el siguiente Y es que cuando Los discípulos Ven esta acción Cuando los discípulos Ven esta manifestación Ellos dicen Pero quien es Este hombre Que aún El mar Y los vientos Le obedecen Y yo dije Pero como es posible Que los discípulos Que caminan Con él Que saben Quien es Están diciendo Quien es Este hombre Esto me llamó La atención Bastante Esto verdaderamente Yo me quedé Concentrado Pensando en esto Porque digo Ellos caminan Con él Ellos ven Los milagros Que él hace Ellos ven La manifestación Que él hace Y ahora están Diciendo Quien es Este hombre Están diciendo Quien es Él Y notamos Que en el capítulo 3 O en el capítulo 2 Se encuentra Con un hombre De la mano Seca Y Cristo Lo sanó Y los discípulos Están allí Los discípulos Vieron cuando El hombre Fue sanado Sin embargo Ahora están diciendo Quien es Este hombre Que aún Los vientos Le obedece Quien es Este personaje Que aún En la naturaleza Le obedece Yo entendí algo Y ellos Ellos quedaron Impactados Ellos quedaron Sorprendidos Porque lo que Ellos estaban Viendo No era algo Común No era algo Que se acostumbraban A verlo Sino que era Algo nuevo Habrá alguien Que alaba a Dios En este momento Ahora viene Que provocó Escuche esto Que provocó Que Cristo Sea despertado Que provocó Que Cristo Se despierte Fueron los vientos Contrarios Que provocó Que Cristo Que estaba dormido Que estaba acostado Se despertara Fueron los vientos Contrarios Así que Hay vientos Contrarios Que no vienen A nosotros Para matarnos Hay vientos Contrarios Que no vienen A nosotros Para destruirnos Hay vientos Contrarios Que vienen Que vienen Para despertarnos Hay vientos Habrá alguien Que alaba a Dios Escuche Hay vientos Contrarios Que no vienen Para matarnos No vienen Para destruirnos No vienen Para acabar Con nuestro ministerio Sino que vienen Para despertar Y no solamente Para despertar Sino para despertar Algo nuevo Habrá alguien Que alaba a Dios En este momento Hay vientos Que no vienen Para matarte Sino que vienen Para despertar Algo nuevo De Dios En ti Habrá alguien Que alaba a Dios Es por eso Que hay gente Que de pronto Usted lo verá Que saldrán A flote Que nadie Lo conocía Que todo Lo tenía al menos Y la gente Dirá Pero quién es él De dónde vino Y él le responderá Los vientos Me golpearon Él le responderá Me golpeó La tiniebla A nadie Que alaba a Dios Él le dirá Me golpearon Los vientos Vamos a decir Al que está a tu lado Dile que me despierte Vamos Dale la mano Al que él Dile que me despierte Oh Gloria a Dios Habrá alguien Que alaba a Dios En este momento Mira a tu vecino Que me despierte Escucha esto Los vientos Vinieron Y despertaron Algo nuevo Así que hay vientos Que te han golpeado Que no te van a matar Van a despertar Van a despertar Algo nuevo Hay dones Sobrenaturales Que tú no los conoces Que los lleva adentro Y van a ser despertados Habrá alguien Que necesito Que alguien Alargue a Dios Yo vine a profetizarle De parte de Dios Que todo lo que te golpeó Va a provocar Que algo nuevo Que algo nuevo se despierte En ti Prepárate Que no son circunstancias Son despertadores Estoy hablando contigo Pastora Estoy hablando contigo Líder Que van a despertar Algo nuevo Escucha esto Hay vientos Que han golpeado Tu ministerio Que han golpeado Tu iglesia Que han golpeado Tu casa Dile prepárate Porque algo nuevo Se va a despertar En ti Habrá alguien Que alaba La gloria De Dios En este momento Estoy hablando Con un profeta Que pensaron Que estaba muerto Y de hecho No estoy muerto Estoy dormido Y me van a despertar Habrá alguien Que alaba a Dios Así que prepárate Porque vas a comenzar A profetizar Prepárate Porque vas a ver Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Entendí que hay enfermedades Que no son enfermedades Son despertadores De milagros No, no Usted no escuchó Hay enfermedades Que no son enfermedades Son despertadores De milagros Hay problemas Que no son problemas Son despertadores De algo Habrá alguien Que alaba a Dios En este momento Habrá alguien Que alaba a Dios Dile a alguien Me van a despertar Oh gloria Al Dios Todos poderosos Estoy diciendo A alguien aquí Que algo nuevo Va a ser despertado No solamente Por decírtelo Sino porque Reconozco Que hay vientos Que están golpeados En fall En paisa Oh gloria a Dios Hay vientos Que están golpeados Pero que se prepare El diablo Que se preparen Los demonios Porque no te vas A quedar ahí Algo se va A despertar Algo se va Alguien debería Alabar a Dios Algo va a ser Despertado Dile a alguien Te van a despertar Dile a alguien Te van a despertar Los vientos Los vientos Provocaron Que Cristo Sea despertado Cuando él se despierta Manifiesta Algo nuevo Algo que no estaba Acostumbrado A manifestar Yo vine a Profetizarte De parte de Dios Que todo lo que Ha golpeado Tu vida Todo lo que Ha golpeado Tu ministerio Todo lo que Ha golpeado Tu familia No te va a matar Va a despertar Algo nuevo En ti Habrá alguien Que alaba La gloria De Jehová En este momento Yo no sé Si usted cree La profecía Pero yo vine A profetizar De un pueblo Que está sediento Que está cansado De quedarse En el mismo lugar De ver Todo el tiempo Lo mismo Están diciendo Jehová Despierta algo En mí Yo quiero saber Si tengo No tengo algo Le traigo respuesta Te van a despertar Te van a despertar Es verdad Es verdad Que ha llorado Pero vas a ser despertado Es verdad Que ha sufrido Pero algo Se va a despertar En ti Es verdad Que muchos Te han rechazado Te han dado la espalda Pero eso va a provocar Que te despierte Algo nuevo en ti Es verdad Que pocos Creen en ti Es verdad Que muchos Te dieron la espalda Es verdad Que muchos Te abandonaron Pero vas a ser despertado Algo nuevo Te van a despertar Habrá alguien Que alaba a Dios Habrá alguien Que alaba a Dios Habrá alguien Que alaba a Dios Te van a despertar Sabes que hace unos días Atrás Escuche esto Con bien atención Porque esta es una noche Que Dios va a hacer Milagros sobrenaturales Escuche bien esto Esta es una noche Donde Dios va a marcar Tu vida Yo creo por el Espíritu De Dios Que tú no te vas a ir Igual de este lugar Habrá alguien Que alaba a Dios En este momento Yo creo por el Espíritu De Dios Que algo sobrenatural Va a pasar en ti Oh Gloria Al Dios Todopoderoso Y es que tú no viniste A este lugar Solamente por venir Tú viniste Para ser despertado Algo Tú viniste Porque algo Te van a despertar Habrá alguien Que alaba a Dios Tú viniste Porque te van a despertar Algo Escuche esto Hace unos días Hace unos días atrás Estábamos en el monte Aquí Donde solemos Ir a orar En el monte De los cocos Todos los profetas Que están aquí Saben donde es Ya han salido Grandes minitos Y grandes hombres De Dios De ese monte Habrá alguien Que alaba a Dios Hombre que Dios Ha levantado Y lo ha ahorrado En muchos lugares Habrá alguien Que alaba a Dios De ese monte Y estábamos allí Llorando Y Dios me habló Y me dijo Miguel Hay dones De milagros Que te van a hacer Despertado Dios me dijo Miguel Hay dones Sobrenaturales Que te lo entrego De hecho Dios me había hablado Esto Y un profeta Se me acercó Y tomó agua Y me lo echó En las manos Me dijo Hay algo Que anhelas Miguel Y hay algo Que vas a recibir Y es el don De milagros Que lo vas a recibir Y yo le dije Dios Pero cual es La señal Que tu me das Para yo Confirmar De que tu Ese don Lo despiertes En mi Y sabe lo que Me habló El Espíritu De Dios Dios me dijo La cantidad De enfermos Que hay allí Son la cantidad O la voluntad De que voy a Despertar tus dones Habrá alguien Que alaba a Dios Habrá alguien Que alaba a Dios En este momento Es decir De la manera De la gente Que hay tan enfermo En aquel lugar Será la cantidad De milagros Que voy a manifestar Habrá alguien Que alaba a Dios Así que prepárate Cáncer Prepárate Fibroma Porque hoy La mano de Jehová Te va a echar fuera Hoy la mano de Jehová Te va a sacar Alguien que alaba a Dios 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 Hoy va a despertar Milagro En fin Dile a alguien Me van a despertar Algo Dios me dijo Miguel Hay un ton De milagros Que te va a hacer Despertar Y Dios Me habló Y me dijo A la mano izquierda A la mano derecha De este escenario Hay alguien Que tiene un problema En su estómago Y para serle sincero Hace tres días atrás Que estaba llorando Y estaba padeciendo De ese problema En su estómago Y yo creo Que la mano de Dios Hoy va a ser Un milagro Sobrenatural En esa persona Habrá alguien Que dice amén En este lugar Habrá alguien Que alaba a Dios Y las tus vecinos Me van a despertar Algo nuevo De parte de Dios En mí Mira al que está A tu lado Me van a despertar Dile a alguien Me van a despertar Así que lo que Te ha golpeado Yo le dije Que iba a ser Bien breve Lo que ha golpeado Tu vida Lo que ha golpeado Tu familia Por año Lo que ha golpeado Te ha golpeado Tu ministerio Por mucho tiempo Y te sientes Entancado Sientes que no puedes más Le ha dicho Dios Ya yo no aguanto Ya yo no puedo Continuar Dice Dios Prepárate Porque voy a despertar Algo nuevo en ti Necesito que alguien Diga amén Hermano Necesito que alguien Cree esta palabra Que le digo Oh Gloria Y al Dios Y al Dios Todopoderoso Estoy hablando Contigo Mujer que está Llorando Estoy hablando Contigo Hombre de ministerio Que ha sufrido Por esto Y ha dicho Ya yo voy a Soltar todo No puedo Continuar Dice Dios No abandone Porque hay algo Que está dormido Y tiene que ser Despertado Aguanta Aguanta un poco No abandone Ponte de pie Y toma la mano De alguien Toma la mano De alguien Por favor Dile a alguien Necesito que me despierten Dile a alguien Necesito que me despierten Y anda los bolseras Bacatas Abrazanda Báifara Sarabracatas Labrazanda Mire Hay gente Que están aquí En medio nuestro Que dentro De no mucho tiempo La mano de Dios Lo va a exaltar Y lo va a exhibir Porque han sido Muy maltratados Han sido Muy rechazados Han sido Bien criticados Y bien oprimidos Pero lo único Que eso provocó Es que la mano De Dios Y el loco De Dios Se mueva A tu favor Habrá alguien Que alaba a Dios Habrá alguien Que alaba a Dios Toma la mano Toma la mano De alguien Y cierra los ojos La hora Toma la mano De alguien Y cierra los ojos Gracias Espíritu De Dios Yo quiero que Tú el que esté aquí Ore Conmigo Por favor Vamos Tome la mano De alguien Ir a abrazar Abracatarla Abrazando Vamos Tome la mano De alguien Y cierra los ojos Le dije que Algo va a ser Despertado En usted Hoy Yo no sé Cómo tú Viniste a este lugar Yo no sé Cómo tú Entraste A la localidad De los tres brazos Pero yo creo Que este sacrificio No será en vano La Biblia dice Que Dios honra Lo que les honra El tema De esta actividad Espíritu Santo Honramos tu nombre Hay una comunidad De personas Aquí que dijo Yo voy a honrar Al Espíritu de Dios Por lo tanto La voz de Dios Se movió a tu vida Y dijo Yo lo voy a honrar A esa mujer Y a ese hombre De Dios Habrá alguien Que alaba a Dios Habrá alguien Que alaba a Dios Vamos Tome la mano De alguien Por favor Cierre los ojos Yo quiero que Todo el que está aquí Nadie se quede sentado Necesito que Todo el mundo Estés preparado Y estés Pestante A lo que Dios Quiere hacer Ir a basata La brazata La brazata Era brazata La brazata La brazata La brazata Vamos Tome la mano De alguien Y cierre los ojos Vamos Tome la mano De alguien Y cierre los ojos Nadie abra los ojos Nadie abra los ojos El rebos Ser abracata La brazata Ahora poder de Dios Rompe cadenas Ahora el poder de Dios Que hace Serpiente Te ordeno Que suelte Esta vida Ahora Suéltala Déjala que caiga Hermano Todo el mundo Orando Le dije Que hay espíritus Que se van De las vidas Hoy Ahora Cierra tus ojos Levanta tus manos Cierra tus ojos Levanta tus manos Cierra los ojos Cierra los ojos Quiero los vieres Que me la traigan Para que adelante Hermano Tráiganme la ella Para que adelante Ahora Ven levanta tus manos Cierra los ojos Quaca Say Venga pase usted Aquí adelante La iglesia No se distraiga A nadie Por favor Que aquí van a ocurrir Liberaciones Tan sobrenaturales Que las vidas Que las vidas Van a ser Transformadas Levanten sus manos Todo el mundo Tome la mano De alguien Y levántesela Cierra tus manos Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Por favor Cierra los ojos Por favor Todo el mundo Cierra los ojos Por favor Ordeno a todo Espíritu Ahora Que esté las vidas espíritu llámete como te llame venga de donde venga abandona las vidas ahora abandona los cuerpos ahora esa vida no te pertenece ese cuerpo no te pertenece suelta 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 la iglesia yo le dije que nadie abra los ojos todo el mundo esté en comunión por favor toma la mano de alguien venga haciendo una liberación especial en ella no se va a ir igual de este lugar el poder de Dios está aquí ahora 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 suelta ahora ahora en el nombre de Jesús ahora 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 todo el mundo todo el mundo cierra los ojos nadie abra los ojos por favor mire yo siento yo siento en mi espíritu que Dios ha depositado algo en este lugar pero está esperando que alguien lo reciba habrá alguien aquí preparado para lo que Dios va a hacer espíritu viene a restaurarte hoy algo va a ser despertado en ti ahora la iglesia tome la mano de alguien y cierra los ojos todo el mundo mi amado mi tesoro para adelante para adelante salve